El CTC tiene una larguísima historia para los músicos que nos dedicamos a expresiones más actuales, más contemporáneas como suele decirse. Así que siempre ha sido a lo largo de los años un lugar de referencia. El Centro de Experimentación es un espacio de búsqueda no formal, pero que no formal no quiere decir no profunda, de cruces de lenguajes y que suelen ser espacios inéditos en general, dentro de la música y también dentro del teatro. Entonces es un espacio de protección para la gente que crea, con la posibilidad de interactuar en estas disciplinas que son a veces consideradas como compartimientos estancos. Entonces creo que es lo que ha sido la vida y la historia del CTC, da cuenta un poco de la importancia del espacio. A principios de abril vamos a estrenar Luz Azul, que es un texto mío o libreto mío a partir, en cierta forma, del universo de Silvia Plath, de la poeta norteamericana, específicamente a partir de Tres Mujeres, que es una pieza breve que se transformó en pieza radiofónica que escribió Plath para la BBC de Londres. Y a partir de ese universo, que es el universo de lo femenino, que es un universo típico de Silvia Plath, pero lo femenino como problematizado, reflexionado. La condición femenina en un mundo masculino y la condición de la maternidad en el universo femenino condicionado por la mirada o por el sometimiento de la masculinidad. Con bastante polémica porque, digamos, hay como referencias a situaciones que no serían políticamente correctas desde la mirada de lo masculino o inclusive de alguna mirada de lo femenino, pero que a mí me interesan abordar justamente porque generan el punto de reflexión. Y plantee que la ópera tuviera un universo absolutamente femenino en escena, esto es, las tres protagonistas y las músicas que tocan los instrumentos también son todas mujeres. De modo que la impronta visual, pero también expresiva y emocional, tuviera que ver estrictamente con lo femenino. La ópera lleva cinco instrumentos con algunas duplicaciones. Violín con viola en la misma instrumentista. Flauta con flauta baja y pícolo en otra misma instrumentista. Clarinete y clarinete bajo, también desdoblado. Arpa y percusión. Una voz cantante, una cantante con conformación lírica. Y dos actrices a las que hacemos cantar también, sin pretender que suenen como cantantes, sino que sean, en todo caso, si se quiere, mujeres del común que también pueden cantar. Lo cual nos da un abanico expresivo que tiene que ver en sí con la voz. No con la voz cantada, sino con la voz cuando expresa cantando. Y yo lo que después hice desde la puesta en escena era, en cierta forma, tratar de acompañar este universo afectivo que plantea la música, que plantea el texto sin un desarrollo enorme de la escena, sin un desarrollo barroco de la escena, que suele ser un poco mi tradición dentro del espacio escénico, con mucho movimiento. Esto es, diría que, casi estanco. Y con un trabajo sobre lo visual bastante preciosista, ¿no? Puesto en un lugar híbrido, que no se puede dar cuenta de si es una maternidad, o un hospital, o una casa de familia, una cocina de una casa de familia. Se da en una situación ambigua de estas tres mujeres que hablan como si fueran una misma voz en tres casos distintos. Este, en resumida cuenta, es el universo, por lo menos, en lo que a mí compete de luz azul. ¡Gracias!